Chiyu es god Chiyu es realmente god Chiyu Corby Flutter ¿Aún no hay vela para la movida que ibas a anotar? Ah, no, no, no Si yo anoto en competición no anoto nunca en stream ni nada Era por los turnos de Tailwind Es que no veo útil al chum, tío Peke Sky, thank you Muchas gracias, tío ¿Cómo estás? Si quieres el nuevo álbum de NF NF, ¿quién es NF, tío? Toca acabar la maleta ¿Ya te vas a Londres? Joder Un martes, tú No, a mí no me rentaba irme pronto a Londres No sé No lo veía No lo veía mucha lógica porque he estado ya 40 veces en Londres Ah, tenéis un torneíto Vale, 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 entiendo Vale, vale, los jueces Los auténticos vividores que sois, eh Sois unos vividores los jueces, eh Habría que hablar en algún momento debería hablar del monopolio de los jueces, tío De hecho, algún día invitaré a un juez que nos comente sus movidas Bueno, a ver que a lo mejor no quieren hablar sobre ello en directo puede ser El hotel de mañana lo pago yo Vale, vale Bueno Un día, eh Un día lo pagas tú Vividor Yo te hablo de casi todo lo que quieres Vale, vale A lo mejor un día te invito, Jordi Un día te invito y Parlem Eh Buah, qué temazo es este, tío Hostia, se ha tirado Dragon Dance Dragon Dance Ok ¿Y qué ha hecho con el chompy? ¿Qué ha hecho con el chomp? No lo vi No lo vi Se estaba cambiando el tema Ah, ha tirado Rockslide Ok Ok A ver Brave y más Mumlas creo que mata a Guiara Ya, pero podría no serlo si hubiese un puesto Mmm Entiendo, entiendo O sea, tengo un hambre Eh Haré tres horas hoy de stream ¿Vale? Y mañana a lo mejor hago más Depende como tenga el equipo ¿Vale? He abierto tarde porque estaba practicando Sorry O sea, no No hay más Semana de competición Vais a tener un IRL el viernes de diez horas O sea Y el sábado Vale Vale Ok Sí, pero te da defensivo ¿De qué? ¿De grass? ¿De ground? ¿Le pegas neutro? Anyways ¿Vas full equipado para el IRL Sí Compré el micro ya y todo Sí, sí Se hace Se hace Claro, claro Claro que se hace No era una coña que surgió de un streaming Eh De un bar Manolo No, no, no Se va a hacer esa movida Lo he comprado A ver, al final O sea Yo quería hacer IRL en los torneos y Valentín se ofreció a estar literalmente con el móvil Así que Eh Y este móvil o sea tiene una calidad de vídeo increíble O sea lo vais a ver muy clean muy nítido diría yo Eh Lo que me falta comprar es la sim allí No, no hay más Sí, sí Dejan grabar Sí, sí Vale, estamos bien A ver si te veo por el torneo y te saludo macho que es Obvio salúdame tío Yo no te voy a saludar porque no te conozco Pero en cuanto te presentes obviamente charlamos sin problema Y por favor no os quedéis mirando cinco minutos y después no saludéis que hay mucha gente que lo hace se queda así Hola No dice nada Por favor en plan dime algo O sea es que te estoy viendo que me estás viendo cuarenta minutos Digo cuarenta minutos de forma que se agrada pero se quedan parados y no dice nada No hagáis eso tío Es incómodo además Me voy a quedar mirando cinco minutos a un centímetro Me voy a tomar por el culo Date un cabezazo en la pared y después háblame Le queda chomp Por favor quedaros mirándole No Es incómodo tío Me voy a tomar por el culo Hay Tailwind ¿No? Lo de porque Alex Putero me da realmente miedo si salgo en directo O sea creo que es una posibilidad que ocurra eso tío Es una posibilidad real Me da miedo tío Es que imagínate que acabas una ronda y te gritan todos porque Alex Putero En fin Sí, se ha acabado el Tailwind me he dado cuenta Gracias Danijas por recordarlo te lo agradezco Ahora voy a estar mirándote de arriba a abajo 40 minutos mientras me relamo los labios Mira No gracias No gracias Ok Stomping debería ser dos hit KO Stomping debería ser dos hit KO Stomping debería ser dos hit KO Y shoot Si los de Pokémon te echan ¿Por qué? ¿Por qué me van a echar? Joder no pegas nada tío Bueno Jeje Gente Prepárense para una exhibición Prepárense 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 Uno de uno El final es sublime tío No es real esto No es real No es real Esto es cine Haced clip por favor Haced clip Esto tengo que subirlo a YouTube tío Perdón Perdón gente Joder me he puesto rojo Dios me muero Ay Dios Joder Joder Vale un ataque de risa tío Estoy bien Estoy bien Bueno nadie preguntaba pero estoy bien Que le方 Todo Tío Tío Tête Lo Te Tío 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 Gracias por ver el video.